Muy buenos días, familia Torrefuerte, espero que la estemos pasando bien con esta situación de la pandemia, pero Dios es grande, nos cuida, y quiero de verdad agradecerle a Dios porque a pesar de todas las situaciones, pues nos ha estado sacando adelante. Hoy vamos a ver otro devocional, eh, iniciamos el capítulo veintiuno, ya casi terminamos el evangelio según Mateo, y hoy vamos a meditar en Mateo veintiuno, los once primeros versículos del uno al once, o sea, Mateo veintiuno al once, toma tu Biblia, si no, de todos modos, la vamos a presentar en pantalla, y vamos a ver entonces la entrada a Jerusalén, como el Señor Jesucristo, va entrando a Jerusalén, ¿Verdad? Busca, por favor, yo te pido que veas ahí la palabra del Señor, y esa meditación la he titulado ¿Quién es este? Y esto está en base a uno de los versículos que vamos a meditar en esta mañana, quiero darle la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas que se están conectando, gracias de verdad, espero que sea de ayuda de esta meditación, y entonces vamos a a iniciar, y vuelvo a repetir, he titulado esta meditación ¿Quién es este? Y bueno, vemos que el Señor Jesucristo es el inicio de la última semana de la semana de vida de Jesús, vamos a leer del versículo del uno al tres, y dice cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfague, al monte de los a lo de los olivos, Jesús envió a dos discípulos, diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una haz natada y un pollino con ella, desatadmela, desatadla y tráedmela. Y si alguien nos dijera algo, decir, el Señor lo necesita y luego los enviará. Bien, aquí es muy importante tomar estos textos hasta el detalle mínimo. Dice aquí que una hazna, el Señor Jesucristo, manda a dos de sus discípulos y les manda a traer una asna, una burrita, estaba atada con su hijito, con su pollino, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante porque se cumplen tantas profecías que esta es una de ellas, ¿sí? Dice aquí el versículo cuatro del siete, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Cuál profeta? El profeta Zacarías, en el capítulo nueve, nueve, más adelante lo voy a poner, ¿sí? Dice, todo esto se cumplió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo, decir a la hija de Sion, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. Quiero decir, dice, sobre un pollino, sobre una asna, sobre un pollino. Los habitantes de estas regiones habían escuchado de esta profecía. Entonces, lo que ellos acostumbraban era tener burritos. Parece curioso, ¿verdad? Según algunos teólogos dicen que esta es una de las costumbres que tenían estos habitantes, porque sabían que un día iba a venir el Mesías. Entonces, no hay tanta dificultad cuando el Señor Jesucristo manda a sus dos discípulos y les dice que traigan este. Y si les dice algo, el dueño del burrito, de la burrita, dicen, el Señor, aquí usa la palabra el curio nuevamente, el Señor, el amo, Dios lo pide. Recordemos que Jesucristo es cien por ciento hombre, cien por ciento Dios, cien por ciento hombre, pero sin pecador. Dice, hijo de animal de carga, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino que hicieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Aquí estás y entonces haciendo referencia a Zacarías nueve nueve. Dice, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. De aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, dice humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto es relevante porque en esos tiempos los reyes entraban, cuando entraban con victoria, habían vencido algún pueblo, los reyes entraban en caballos, caballos blancos, sobre todo que representaba la victoria, pero en este caso, cuando entraba un rey sobre un una mula, un burrito, porque venía en son de paz. Esto es muy interesante. El Señor Jesucristo entra en un pollino porque traía la paz y entra a Jerusalén. Ahora dice, las multitudes que seguían a Jesús y su cántico. Y dice, en el versículo del ocho y nueve, y la multitud que era muy numerosa. ¿De dónde venía toda esta multitud? Bueno, recordemos que iban muchos a festejar la Pascua a Jerusalén, pero también venían con Jesús. El ministerio del Señor Jesucristo se hizo mayormente en Galilea. Recuerdan que unos pasajes antes, Jesucristo resucita a Lázaro, y muchos de los judíos creen en el Señor Jesucristo y lo seguían, y era una gran multitud, ya no nada más eran sus doce discípulos más setenta que él nombró, y bueno, era una gran muchedumbre. Probablemente esta gente, esta gran muchedumbre, esta multitud, eran estos que le seguían, y aparte, los que habían ido a la fiesta para celebrar la Pascua. Y se tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. ¿De dónde sacaron esto de cortar palmas, de cortar ramas, de poner sus mantos? Bien, miren, esto está muy interesante. En el año de mil, perdón, en el año ciento setenta y cinco antes de Cristo, cuando Antioquo Epífanes entra y saquea, destruye el templo, ¿sí? Entonces tiene un conflicto con los macabeos. Estos datos los podemos encontrar en segunda de Macabeos diez, el cinco al siete. No lo busque porque no va a estar en nuestra Biblia. Esto es sacado de un libro deuturo canónico, o apócrifo. Recordemos que estos libros no son inspirados por Dios, pero contienen historia, contienen historia. Entonces, Semuna de Macabeos, registra en el capítulo diez, registra que cuando Antioquo Epífanes destruye el templo, se enfrenta en los macabeos, y Antioquo Epífanes, entonces, vence en los macabeos a este rey, y purifican el templo. Pero cuando van entrando los macabeos, estos hermanos, y bueno, es un poquito más de historia, pero nada más voy a decir esto, lo que hace la gente es cortar ramas y palmas. Y te vuelvo a repetir, esto lo puedes leer si tú tienes una Biblia católica, lo puedes leer ahí en segunda Macabeos diez de cinco al siete. Dice que ponen palmas y entra, entran los macabeos, ¿sí? En símbolo de victoria. En este caso, estos hombres, esta multitud que pone palmas, pone ramas, caminando ya el Señor Jesucristo entrando, es algo muy simbólico. Recordemos que en este tiempo ya del Señor Jesucristo, los romanos tenían el imperio, tenían una potencia y estaban subyugando al pueblo de Israel. Entonces, estas personas, esta multitud y todo el pueblo, pensaban que el Mesías los iba a librar de él. Y fíjense lo que dice aquí, y la gente que iba adelante, y que le iban detrás, aclamaban, diciendo, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Esta palabra, Osana, es muy interesante también. Para empezar, están haciendo una referencia al Salmo 118, versículo 25, 26, que dice, oh Jehová, sálvanos ahora. La palabra Osana, la, perdón, la palabra Osana, ya me perdí un poquito, bien, perdón, bien, la palabra Osana, quiere decir, sálvanos, ¿sí? Quiere decir, hacían referencia a lo que pasó, oh, oh, creo que me, perdón, perdón, estos inventos del hombre, pues ya estamos aquí. Salmo 118 dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová, os bendecimos. Esto están diciendo, se está cumpliendo una profecía más, pero la gente clama Osana, que quiere decir, sálvanos, sálvanos, necesitamos tu auxilio, tu apoyo. La palabra Osana es una transiteración entre el hebreo, arameo y griego, y literalmente significa, oh, sálvanos, rey, como una expresión de pedir auxilio, parecido a algunas expresiones que aparecen en el Antiguo Testamento. Aquí en Segunda de Samuel 14, 4, tenemos un ejemplo. Dice, entró, pues, aquella mujer detecuó al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo, socorro, oh rey, aquí le está diciendo al rey David, esa mujer, socorro, oh rey, esta es la palabra Osana. Entonces, el pueblo estaba cansado ya del imperio romano, y lo que clama a Jesús es, sálvanos, señor, sálvanos. Ahora bien, los habitantes de Jerusalén no conocieron a Jesús que era el Mesías. Eh, Jerusalén no, la gente de Jerusalén, el pueblo de ahí adentro de este, de Jerusalén, no clamaban al señor Jesucristo. Dice, cuando entró, en el versículo diez y once, dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿Quién es este? Por eso yo nombraba este devocional con este título, ¿Quién es este? Ellos, los habitantes de Jerusalén, perdón, se preguntaban, ¿Quién es este? ¿Quién es este Jesús? Y la gente decía, este Jesús es el profeta de Nazaret de Galilea. Pero la gente concebía de formas diferente al señor Jesucristo, ¿Sí? Los habitantes de Jerusalén no conocieron el tiempo de su visitación. Y por eso, allá en el año setenta después de Cristo, aquí ya está hablando de Tito, cuando entra y saquea, ¿Sí? El el tempo de Jerusalén, sacan todas las cosas de oro, todos los utensilios, pero eso es en el año setenta después, lo anterior fue ciento setenta y cinco años desantes. Ahora es cuando Jerusalén, el señor Jesucristo llora y le dice, oh, Jerusalén, Jerusalén, ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina a sus polluelos? Y Jerusalén no pudo discernir este tiempo cuando el señor Jesucristo entra. Por ello, en este año setenta después de Cristo, entran las fuerzas romanas y lo subyugaron, ¿No? Y muchos de estos murieron. Esto es muy interesante, pero aquí lo importante es nosotros podemos discernir este tiempo que el señor celebramos, ¿Sí? Como un ritual, hay muchas religiones que aquí lo podemos ver en la imagen, aquí en Puebla y en muchas partes del mundo, ¿Sí? ¿Cómo es que toman a Jesucristo? ¿Cómo lo tomamos nosotros? ¿Qué es Jesucristo para nosotros? ¿Qué es Jesucristo para poder entender bien, ¿No? Lo que lo que estamos este escuchando de la palabra de Dios. Para muchos aquí podemos ver en la imagen, ¿No? Nosotros cuando mencionamos a Jesús, se nos viene la idea, la imagen de un Jesucristo muy de Hollywood, ¿No? Por decir, cuando vimos la pasión de Cristo, ¿No? Vemos otro Jesús y como que ya no conseguimos a ese Jesús de otra forma, pero no me refiero a eso. ¿Qué es Jesucristo para nosotros? ¿Qué es Jesucristo para mucha gente que nada más sigue en una traducción, perdón, tradición? Amigo que me escuchas, ¿Qué es para ti Jesús? Como decía en lo anterior, ¿No? ¿Quién es este? Si yo te preguntara ¿Quién es? Si tú preguntaras también ¿Quién es Jesús para mí? Juan catorce seis dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al padre sino por mí. Si tú le preguntas a la gente religiosa ¿Quién es Jesús para ti? Muchos, inclusive las femas, ¿No? Dicen, no, Chuchita es mi gran cuate, ¿No? Es mi cuatito, ¿No? No, no tiene ni idea de lo que es Jesús, ni de lo que vino a ser. Pero a veces esto incurre, aquí voy a hacer un anuncio, ¿No? Los martes ahorita estamos dando sectas y religiones y podemos ver por medio de estas sectas cómo consiguen esta gente a Jesús. Jesús para muchos de ellos no no es, no es este Dios, no es el Mesías, es un profeta, es un maestro, es un iluminado nada más, pero para nosotros Jesús, dice ahí el versículo que mencioné, yo soy el camino, dice el Señor Jesucristo, y la vida y la verdad. Y hay muchos versículos que nos puedan decir qué es Jesús, pero ¿Qué es Jesús para ti? En esta mañana. Ciertamente vamos a celebrar la Semana Santa. Se supone que cuando entra el Señor Jesucristo, que le llaman Domingo de Ramos, o Domingo de, después fue ese día, Domingo, a los ocho días, mucha de esta gente que clamaba, o sana, no sé cuántos, pero también clamaban crucificar, ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque entendemos ¿Quién es la persona del Señor Jesucristo? ¿Quién es para nosotros? Como cristianos, ¿Es nuestro Señor? ¿Es el que le tenemos que rendir toda la honra y toda la gloria? ¿O qué 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 tipo de Jesús estamos viendo nosotros? ¿Cómo estamos concibiendo nosotros? Por eso es importante esta esta lectura bíblica, ¿Sí? Mateo veintiuno. Yo te pido que en esta semana que es la Semana Santa, no sea un ritual más, ¿No? No nada más sea ¡Ay, sí, pobrecito, lo crucificaron, entró triunfante! No, 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 o sea, te invito a que podamos reflexionar. Cuando hacemos esto, realmente empieza a haber un cambio en tu vida, porque piensas piensas que es Jesús para mi vida, y esto es muy importante, ¿Sí? Pues mis amados hermanos, yo les pido que hagan esto, podamos enseñarle a nuestros hijos también, ¿Quién es Jesús? A veces enseñamos ciertos rituales, pero enseñarles a Jesús a través de la Biblia, en mi libro. Que Dios les bendiga, quiero mandar algunos saludos, María Sara González, mi hermana, gracias, mi hermana Silvia, mi hermana Alejandra Hernández, Irma Arguelles, qué curioso, son bastantes hermanas, mujeres, las que las que van más los devocionales, ¿Verdad? Hermana Cuquita, gracias por estarse conectando, María Teresa, gracias, Josefina Cervantes, Angelina Fabiola, gracias, Miriam, Maribel Galván, gracias, gracias por estar con nosotros, Leo Patiño, mi hermano, bendiciones, Roberto, vaya, que hay más, este, hermanos, Álvaro Corona, mi hermano, un abrazo, Obed, un abrazote bien fuerte, dice, saludos a la familia, Dios, gracias, les siga bendiciendo, gracias, mi hermana Susana, Lidia Ruiz, dice aquí, Lidia Ruiz, dice, la marchanta Puebla, que no, bueno, vaya nombres que se ponen en verdad, pero saludos a Salazar, Vite Ruggerio, hermanos, hermanas, de verdad que podamos entender lo que el Señor Jesucristo quiere, ¿Qué es Jesús para ti? Si algún día te preguntan, ¿Quién es este? ¿Quién es este Jesús? Podamos darlo por medio del Evangelio, pero exacto como quieren las escrituras, Jesucristo es nuestro salvador, pero también es nuestro Señor. Hernández, mi hermana Ninfa García, estamos, recuerden, en Mateo veintiuno, del uno, del uno al once. Que Dios los bendiga, nos vemos mañana, recta mañana de culto, hay cena del Señor, virtual, podamos estar compartiendo la mesa del Señor. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.